Alcalde Fabio Ignacio Mira, del municipio de Santo Domingo. Alcalde, cuénteme en términos generales, ¿cómo ha sido el trabajo con la gobernación de Antioquia? A ver, hablando específicamente de las jornadas de acuerdos públicos, me parece que este año mejoró sustancialmente, puesto que los alcaldes tenemos la oportunidad de hablar tranquilamente con cada funcionario representante, repito, de cada dependencia de la gobernación. A diferencia del año pasado, que fue un caos total. Y seguidamente ya veo que la estructura de la gobernación de Antioquia ya se está enfocando al desarrollo de todos los proyectos para el beneficio de nuestros municipios. Al igual que a ellos les pasó el primer año, era difícil porque están haciendo un empalme que es bastante difícil, si para una alcaldía es engorroso ahora para una gobernación. Pero ya se está viendo el panorama más claro. Ya pues todos los funcionarios tienen pleno conocimiento de todo el departamento de Antioquia en sus diferentes áreas y estamos viendo que las cosas se están proyectando bien. ¿Qué balance hace de los acuerdos firmados el año pasado, Alcalde? Más o menos. Más o menos. El año pasado no fueron muchos los logros obtenidos, pero aquí es lo que estamos haciendo en el día de hoy. Estamos replanteando lo del año pasado y obviamente proyectándolo para este año y anexando muchas cosas que no se pudieron hacer el año pasado, proyectándolas a los proyectos que tenemos este año. ¿Revisamente con qué prioridades llegó a esta firma de acuerdos 2013? En el tema de vías. En el tema de vías, pues tenemos algunos puntos muy críticos en nuestro municipio. Entonces, pues ahí se lograron algunos avances, visto que ya la empresa que está allí, ya se hizo una decisión, según nos dijo el doctor Rafael Nanclares, ya se empiezan a intervenir en el tema también con el secretario del departamento para el tema de fortalecimiento a lo de la jueza pública. También tuvimos un gran aporte, dinero que no contábamos, pero nos lo van a desempeñar desde allí, desde esta secretaría. En fin, muchas cosas. La verdad vamos a mitad de camino, pero el panorama se está viendo bien. ¿Qué opinión tiene de la figura de los acuerdos? Excelente. Me parece muy bien, puesto que se le da mucha seriedad con la firma de los alcaldes, con sus funcionarios y posteriormente con la firma del gobernador. Yo creo, pues, que he ido y sé que las cosas se van a llevar a cabo este año en su totalidad. Finalmente, Santo Domingo, ¿qué está haciendo para ser el más educado? Estamos tratando de capacitar muchísimo a los padres de familia, estamos capacitando a nuestros profesores, capacitarios permanentes a nuestros jóvenes, porque en nuestro plan de desarrollo también dice que la escuela la escuela es la base fundamental para la educación de nuestros jóvenes y, lógicamente, en aprovecho del momento, estamos todas las fuerzas vivas articuladas para pedir un parque educativo, ya que el año pasado fue muy buena la propuesta, pero en cuanto al lote no pasamos. Este año tenemos propuesta y tenemos lote. Yo creo que este año Santo Domingo va a ser uno de los beneficiados del parque educativo, que es el gran proyecto que está dando el gobernador de Antioquia.